Y yo sé que Babilón te atrapa, te mata y te trata mal, lo sé Voy caminando por la jungla, voy buscando una señal Una respuesta a las preguntas que nunca responderán Voy de la mano y sonriendo, voy de contratiempo Voy sintiendo el movimiento en las caderas, baila mientras puedas No dejes que el maligno intoxique con sus ideas y problemas Sé tú mismo y da la espalda al sistema, no dejes que te traguen las aceras Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán en la hoguera del deseo barcerano Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, caerán Sé que Babilón te atrapa, te mata, te engaña con farsas, te trata mal, lo sé Sé que Babilón dispara a matar, siempre intentan anularte y lo tienes que derrotar No caigas en sus redes, pisa por donde puedas, no solo donde ellas quieren Escribe tu destino en un papel y verás que al final consigues lo que quieres y lo deseas de verdad Lo dije en tus manos, ahora también lo digo, lo dije con el mano y hasta en el sueño perdido Lo dije convencido y con mi estilo, camina positivo y si las cosas se te tuercen mejor tómate un respiro Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán en la hoguera del deseo barcerano Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, caerán Intentan convertirnos en robots, no olvides tu pureza, se refleja en los espejos de un salón En el que siempre hay un segundo para una carcajada o un abrazo con gente de corazón Voy caminando por la jungla, voy buscando una señal, la respuesta a las preguntas que nunca responderán Voy de la mano y sonriendo, voy a contratiempo, voy sintiendo el movimiento en las caderas Baila mientras puedas, no dejes que el maligno intoxique con sus ideas y problemas Sé tú mismo y da la espalda al sistema, no dejes que te traguen las aceras Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, en la hoguera del deseo barcerano Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, caerán Yo sé que Babilón te atrapa, te mata y te trata mal, lo sé Oh, 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 oh... Oh oh, oh oh, oh oh